Laura Flores es una de esas actrices a las cuales les encanta mostrarse en redes sociales tal cual es. Ella lo ha hecho ya en varias ocasiones y ahora recientemente compartió un video muy personal en el cual explica que está viviendo una situación sumamente fuerte debido al padecimiento mundial. A través de su cuenta de Instagram, Laura Flores compartió un video en el cual menciona que se enteró que su hija está por graduarse de la universidad. Ella estudió una ingeniería y durante años se ha esforzado por llegar a este momento, su graduación. Su mamá claramente estaba deseosa de poder verla en este día tan especial. Lamentablemente debido al aislamiento esto no podrá ser. Y también estoy enterando que los padres no podemos estar presentes. La actriz compartió en este video que los papás de los estudiantes no podrán asistir a la entrega de títulos. Esto como medida preventiva para evitar más contagios de esta enfermedad que ha estado afectando a todo el mundo. Entre lágrimas la famosa actriz contó que su sueño, desde que su hija era una bebita, era poder verla superarse y llegar a este momento tan especial. He soñado con el día de su graduación. Laura comentó que de un momento a otro, sin esperárselo, le arrebataron este sueño. Con esto a ella le salieron canas verdes y se puso tan triste al grado que necesitaba expresárselo a sus seguidores. Ella necesitaba compartir todos estos sentimientos para poder sacárselos, para poder relajarse un poco. Antes de que sucediera, Laura Flores comentó que tal vez muchas personas la iban a señalar y a criticar, asegurándole que ella era una dramática, que estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua, pero que a ella no le importaba. Laura dijo estar consciente que hay muchísimas más personas que están pasando por momentos más difíciles y complicados que los de ella. Pero aún así explicó que perderse esta ceremonia le daba mucho sentimiento, por lo que no le importaba lo que escribieran en los comentarios sobre ella. Me importa que me voy a perder este momento de estar ahí, de pie, aplaudiéndole. A final de cuentas, a pesar de tanta tristeza y tantos sentimientos encontrados, Laura dijo que ella respetará los protocolos de seguridad de la escuela de su hija, porque por algo se los están diciendo. Ella afirmó que más adelante, después, ella festejará con su hija. Después de este video, los fanáticos se quedaron con la impresión de que en verdad Laura estaba muy sentida, por lo que decidieron dejarle muchísimos mensajes de apoyo y mucho ánimo para que pudiera superar esta fuerte etapa. Inmediatamente al publicar su video, Laura Flores, como bien lo dijo, empezó a recibir muchas críticas. Los internautas en sus redes sociales se dividieron. Muchas personas comprendieron lo que estaba viviendo, asegurándole que sí, era una lástima, pero que lo mejor era velar por su salud y el de su hija, al igual que la de los demás estudiantes. Otros por su parte le comentaron que había problemas mayores en el mundo, que ésta simplemente era entregar un papel cualquiera, que no tenía ni por qué realizar un video para expresar lo que sentía. Debido a que estas ceremonias casi siempre tardan 5 segundos en lo que pasan a tu hijo, le dan su papelito y adiós. No vale bueno lo que diga. No me importa. Desde que lamentablemente llegó este padecimiento al mundo, nos hemos perdido de tantas cosas. Dejamos de ver a nuestra familia, dejamos de ver a nuestros amigos. Se tuvieron que cancelar tantas fiestas, reuniones, bodas, 15 años, los cuales sí, tal vez nunca vuelvan a pasar, tal vez no se puedan recuperar más adelante, pero la vida es algo que nunca se podrá recuperar. Hoy más que nunca, con todos los avances tecnológicos, a través de redes sociales hemos visto como miles y miles de personas pierden la vida cada día, cada hora, cada minuto. Por esa razón nosotros te seguimos pidiendo, por favor, quédate en casa. Muchos de nosotros ya no sabemos ni qué hacer con nosotros mismos, pero de verdad es por nuestro bien. Tarde o temprano en un futuro habrá más fiestas, habrá más bodas, más celebraciones, pero vida, solo hay una y hay que aprovecharla. Pero ahora más que nunca, hay que cuidarla. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.